Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé. Ay, yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir. La pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir. Que me hiciera feliz como ayer yo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, ¿quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?